Preparados en 3, 2, 1. Cabeza, 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 cintura, rodilla, hombros, cabeza, oreja, boca, nariz, nariz, botellita. Ay no. Nieve, nieve, nieve. Pero esa cara de Vin, ¿qué es eso? Nieve, Vin, pero ¿y por qué tan molesto? Esa actitud de galán de novelas. Satisfaction. Nieve, ¿qué tú le hiciste? Nieve. Ay. No te muevas, nieve, aguanta ahí, ¿ok? Satisfaction. Mira, adornadito y todo, nieve. Demuestre que usted es una guerrera y una buena competidora, pero la va a maquillar y todo, ¿qué es eso? Muchachos, recuerden que ellas abusan de... ¡Oh! Con boca abierta. La durmió y después la coronó. Oye, Vin como que le dijo que no quiero que hables. ¡Qué malo, Vin! Y fue una actitud desde el principio. Mira eso, ese sí que se lo gozó. Pobre nieve. Vin ya iba molesto. Lo menos...